¡Adiós! Másgenata Blacker Peas came to make it hotter We beat the fire starter Bubbling up, this like lava Heat it like a sauna Penetrating to your body armor Rhythmically we massage ya With hip-hop mix up with summer So yes, yes, yo With summer So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest ya The blacker piece'll keep the's Ebola fresh ya And we gon' stop until we get ya Till we get ya, say it Ooo, odia, 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 odia Ooo, odia, 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 odia ¡Gracias! 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 Necesitamos la venta Otorada, otorada, otorada Sergio, play yo piano Sergio, play yo Yo, 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 yo Tiano, 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 Tiano Check it out Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto pu Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto pu Lá, 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 lá Sion baby Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas de creas Pensando, me estaba recordando Cuando te conocía sentaste salir Me seguiste, si llegaste al sitio Donde juntos venimos Parecía ser que todo andaba bien Pero no hago eso No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas de creas Pensando, estaba recordando Cuando te conocía sentaste salir Me seguiste, si llegaste al sitio Donde juntos venimos Parecía ser que todo andaba bien Pero no hago eso No sé si un error cometí Yo, yo, yo Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, no Yo, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Eres una fantasma y no dejas de creas Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas de creas Pensando, estaba recordando Pensando, estaba recordando Pensando, estaba recordando Gracias por ver el video.